Sean todas, todos, bienvenidos a este foro y la verdad que nos complace mucho ver mucha presencia estudiantil, juvenil sobre todo por la importancia que está teniendo la juventud en defensa de la causa palestina en todo el mundo y en este foro que tiene como título ni genocidio en Palestina ni invasión al Líbano está siendo convocado y preparado por el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo en conjunto con la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela a ver, explico brevemente, el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo es un espacio de articulación política que viene funcionando desde hace un poco más de un año y que ha estado presente en las calles en lucha vinculada a la situación de la clase trabajadora como salario, contra la represión, entre otros y si hay algún eje que nos contiene en este espacio precisamente la causa palestina ya hemos hecho otras actividades de calle hemos hecho foros, charlas y ahora este paso es significativo de venir acá hasta la Universidad Central de Venezuela creemos desde el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo que hay que intentar contribuir que la causa palestina en Venezuela se cualifique, crezca, se desarrolle y queremos que la juventud, la clase trabajadora, los sectores populares, las mujeres entre otros sectores sociales, se interesen y puedan sumarse así como se está viendo en países como Inglaterra, Alemania, México el mismísimo Estados Unidos pues desde Venezuela nos sumemos a esa ola que está recorriendo el mundo en defensa de la causa palestina quiero explicar brevemente cuál va a ser la metodología que vamos a desarrollar en el foro vamos a tener tres ponencias voy a dar algunos detalles de los compañeros ponentes y voy a explicarle el orden vamos a comenzar con el compañero Isaac Yuri doy una breve reseña sobre el compañero que dice que como estudiante de bachillerato en Palestina fue secretario del comité fundador de los consejos estudiantiles en Cisjordania ocupada fue detenido cuando tenía 15 años por participar en la lucha contra la ocupación sionista fue miembro del comité ejecutivo de la unión general de los estudiantes palestinos y miembro de la dirección de la federación estudiante en Grecia entre otras virtudes que tiene la presentación del compañero vamos a empezar con él seguidamente seguimos con Miguel Ángel Hernández profesor de la escuela de sociología de la Universidad Central de Venezuela está jugando de local Miguel historiador, dirigente del partido socialismo y libertad sección venezolana de la unidad internacional de trabajadores y trabajadores cuarta internacional y la última ponencia sería de Yul Yabur abogado, secretario general del comité de solidaridad internacional miembro del buro político del comité central del partido comunista de Venezuela ex secretario de relaciones internacionales del partido comunista de Venezuela también entre otras virtudes que tiene su perfil o su currículo van a ser tres ponencias de 15 minutos cada una luego abriremos derecho de palabra para los participantes aproximadamente de 3 minutos luego de eso pasamos al cierre de 5 minutos de cada uno de los ponentes invirtiendo el orden el que habló de primero lo haría de último en el cierre y así sucesivamente además está acá con nosotros y nosotras Yajaira Hernández Rubio subdirectora de la escuela de historia quien a continuación nos va a dar unas palabras de bienvenida y una vez que la amiga Yajaira culmine entonces arrancamos de una vez con el compañero Isaac reiterándole las gracias y la participación Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Si se oye Buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas Bueno La escuela de historia se inorgullece de tener estas tres ponencias ahora pues cuando la situación de Palestina es tan grave porque ya no es solo Palestina es Yemen es el Líbano son todos estos pueblos que se niegan a seguir sus juzgados pues por Estados Unidos por Israel ¿Qué pasa? Este para nosotros es importante y le doy la bienvenida a mis estudiantes de demografía histórica porque desde estos espacios nosotros tenemos años dando la lucha nosotros a pesar de que hay un currículo en nuestro por lo menos en demografía histórica hay un aspecto dedicado al conflicto a la bisraelí y nosotros tratamos pues de que los estudiantes se vayan sumando a la causa y vayan entendiendo cómo empezó este conflicto y y lo injusto pues yo les decía en la clase pasada como desde octubre muchas personas tienen el corazón ¿verdad? recogido desde octubre del año pasado porque esto no es ninguna guerra esto no es ninguna guerra porque no hay igualdad de condiciones ni siquiera Palestina tiene un ejército este todo todo su todo su territorio fue fue cedido por la ONU en 1948 y vemos cómo por por la por guerra por conquista por todo este genocidio que ha hecho Israel contra Palestina es que cada día ha ido ocupando más espacio y es muy poca la zona que le queda a Palestina como la franja de Gaza ¿verdad? que es la zona más poblada como nosotros lo vemos más poblada del mundo y vemos cuál es la situación cuál es la situación en los territorios ocupados como Cisjordania y y cómo cada día este este pueblo sufre y nosotros no podemos estar indolentes y menos en una escuela bienvenidos y bienvenidas bueno muchas gracias profesora Yajaira sin más preámbulos entonces vamos a pedirle por favor a los ponentes que nos ciñamos al tiempo para que nos pueda rendir tanto para después las posteriores intervenciones inquietudes preguntas etcétera y también para luego ir al cierre con cada una de las ponencias entonces cuando le quede un minuto al compañero Isaac que es con quien vamos a arrancar le estaremos haciendo señas para que entonces prepare su cierre muy buenas tardes camaradas con barriota a todos antes que todo quiero saludar de corazón el pueblo noble de Venezuela que siempre ha sustrado su solidaridad con la causa palestina con todas las causas justas y al gobierno bolivariano de Venezuela que siempre ha estado al lado de nuestra causa que nuestra lucha a las autoridades universitarias presenté en este acto al público a los camaradas del partido comunista de Venezuela a todos los convocantes para este evento la verdad voy a tratar a ver en 15 minutos que puedo decir porque es una causa es una historia de siglos camarada el conflicto no empezó el 7 de octubre el 7 de octubre fue una ofensiva guerrillera palestina contra el estado sionista de Israel para empezar una estrategia de liberación nacional directa porque de cuando fue creado el estado sionista de Israel en palestina que un estado fue creado ilegalmente en territorio palestino por decisión de la ONU o la ex organización de naciones fue el pueblo palestino completamente o despatriado de la patria o lo mataron o herido los que quedaron en palestina en 1948 cuando fue creado el estado de Israel apenas el 15 al 16 por ciento de la totalidad del pueblo palestino de un millón y pico de población palestina quedaron en 1948 900 perdón 120 125 mil palestinos dentro de palestina y 860 mil fueron desplazados a punta de fusil con todos los medios que pudo hacer el fascismo sionista para sacarlos de la patria y fueron votados entre comillas en Jordania en el Líbano en Egipto que son países o estados árabes fronterizos con palestina ahí empezó un conflicto y todas las fuerzas imperialistas que fueron o cómplices o principalmente autores de criar a Israel en palestina incluido los lacayos ellos gobierno árabe en el mundo árabe trataron de eliminar el pueblo palestino del mapa geográfico demográfico y político diciendo que ahí no hay no hay pueblo que se llamaba o se llama el pueblo palestino y decían los sionistas los gobernantes del estado de Israel que el conflicto de ellos no son con los palestinos el conflicto el conflicto de ellos son con los gobiernos árabes o con la nación árabe con nuestra lucha como pueblo palestino antes del 1967 de 1948 hasta 1967 la verdad no teníamos las herramientas y los partidos o los movimientos de lucha para hacer de la causa palestina como causa de la región o causa mundial lamentablemente cuando el estado de Israel por tema expansionista económica geográfica hizo la guerra en 1967 que llamaba la guerra de los seis días logró en seis días ahí quiero que ustedes fijan esto en seis días ocupó toda la jordania toda la franja de Gaza que son territorio palestino que quedaron fuera del dominio sionista en 1948 ocuparon todo el Sinaí de Egipto que en área es cinco veces más que palestina y toda la altura del Yulán de Siria para el Estado de Siria de Israel esta guerra era como una demostración que este Estado o el Estado sionista de Israel es un Estado dominante en la región y puede acabar con cualquier fuerza de la nación árabe si es oficial o si es guerrillera y consideraron este triunfo conjuntamente con el enveredismo norteamericano inglés principalmente que Israel ya es una fuerza en la región es un Estado en la región nadie puede ni ignorarlo ni eliminarlo en la región del Medio Oriente el Medio Oriente no existía como término entonces consiguieron el término Medio Oriente para poder incluir a Israel políticamente y geográficamente cuando hablen porque es el mundo árabe es la patria árabe y el sobre este de Asia pero el término Medio Oriente fue provocado de los ingleses especialmente para incluir a Israel entonces este Medio Oriente fue incluido Irán Pakistán Afganistán y alrededor Turquía y ese país entonces Israel estaba planificado de ser la fuerza central de este Medio Oriente y estaba planificado de dividir al Estado árabe según religión y según etnia para justificar la existencia del Estado de Israel como Estado religioso o Estado de los judíos en el Medio Oriente yo hice esta prosada de la intervención para entender qué está pasando hoy entonces el pueblo palestino después la derrota del gobierno árabe en 1967 empezó la revolución moderna palestina y ahí nacieron varias organizaciones y movimientos guerrilleros incluido el Frente Popular para la Liberación de Palestina yo represento como fuerza marxista linianista de 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 palestina y tenía también en todo el en todo el mundo árabe organizaciones en varios Estados árabes con creyendo o utilizando todos los medios de lucha principalmente la lucha armada porque el Estado de Israel nunca y jamás podrían derrotarlo con solo medios diplomáticos y políticos lamentablemente la revolución palestina que fue de 1967 hasta 1993 fue liderada de la burguesía palestina de la derecha palestina que el líder era Arafat y donde llegaron después la caída de la Unión Soviética y después que el imperialismo norteamericano anuncia su triunfo histórico tenía que articular nuevamente los Estados y la política en el Medio Oriente que permite más saqueo a los recursos de la Nación Árabe y el Medio Oriente en general ahí la derecha palestina con es mentira que ellos fueron impresionados no porque se creció la burguesía palestina en varios estados árabes incluidos dentro de palestina y esta burguesía palestina ya no quería seguir la lucha armada ni la lucha contra el Estado y el señorita Israel querían hacer un convenio una convivencia con la ocupación y con Israel para repartir las ganancias del petróleo en la región especialmente en la región árabe entonces la burguesía palestina fue incluida nuevamente del imperialismo en la articulación del mundo árabe o del medio oriente de nuevo y firmaron acuerdos con el Estado sionista de Israel reconociendo el derecho de Israel como estado en el 80% del territorio palestino sin Israel tener ni una promesa ni una promesa ni directa ni indirecta de reconocer el derecho del pueblo palestino en un estado el peor que la derecha palestina cuando firmó los acuerdos con el sionista con el Estado sionista de Israel con el sionismo internacional con el imperialismo reconocieron que el territorio donde están ocupados que para nosotros palestinos son territorio de disputa ese era el peor entonces dividieron a estos territorios A B C el 15% o entre el 12 al 15% de estos territorios fueron controlados o instaladas la llamada autoridad palestina ellos dicen autoridad nacional pero los acuerdos dicen autoridad palestina ellos ponen la palabra nacional para darle un peso político y nacional a esa autoridad pero no nacional el 38% la llamada parte o territorio C es una administración común se administra por Israel o por la llamada autoridad palestina y queda el 60% para bajo dominio israelí y al mismo tiempo con derecho a la autoridad palestina de combatir el crimen en estos territorios entonces entraban la policía de autor palestina supuestamente para perseguir un ladrón un malandro y al final estaban persiguiendo también unos luchadores pasando más que 30 años de estos acuerdos que teníamos los colonos seonistas en los territorios que fueron ocupados en 1967 estaban entre 37 y 40 mil colonos hoy en día tenemos un millón colonos en los territorios ocupados palestinos y la mayoría de ellos en la parte C que dicen que es un territorio dominado por el Estado de Israel y en la parte C en la parte B también y fue la fraja de Gaza sitiada totalmente hasta que el aire si podían prohibirlo lo harían ¿por qué? porque hubo una división entre nosotros los palestinos pero la división era quien apoya esta política antinacional traidora que quien apoya la lucha del pueblo contra el sionismo para liberar a Palestina entonces Gaza fue toda todos los jefes guerrilleros todo el peso de la lucha concentrado en Gaza y Gaza se preparó en todo este tiempo para enfrentar lo que está pasando hoy en día de 1948 hasta el 7 de octubre la resistencia palestina era una resistencia defensiva positiva o pasiva del 7 de octubre ya había pasado a la ofensiva estratégica de liberación nacional por eso vemos que el Estado de Israel reaccionó con esta manera porque la guerrilla en 6 horas el 7 de octubre acabó con el batallón más grande más fuerte de Israel que es el batallón de Gaza que estaba este batallón preparado para atacar a Gaza quiero decir la primera vez en la historia de la lucha la ofensiva de la empresa la guerrilla no a Israel el tiempo le pusimos nosotros no ellos por eso ya fueron todas las políticas del sionismo y del imperialismo fuera de los cálculos de ellos están dentro de los cálculos de nosotros claro teníamos muchos fallecidos muertos destruyeron a Gaza pero es parte de la lucha de la reversión nacional porque es imposible una lucha contra un Estado monstruo como Israel sin reaccionar porque Israel es un Estado imperialista un arincón del imperialismo internacional Israel no está luchando solo nosotros estamos luchando estamos haciendo una guerra camarada compatriota contra la OTAN ¿con qué? con voluntad propia con amor a la patria o con armas que se casearon y con las armas que pudieron pasar con todo el bloqueo de Siria de Líbano de Irán buenas tardes me van a disculpar pero estoy un poco afónico pero voy a tratar de hacerme entender primero que nada agradecer a las autoridades de la escuela de historia la escuela por cierto yo regresé hace unos años atrás tenía tiempo que no no hacía este tipo de actividad en la escuela donde estudié donde pasé buena parte de la juventud como estudiante ¿no? y bueno estamos otra vez aquí pero ahora por un tema de gran importancia y sin duda es algo que tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que los jóvenes venezolanos también se sumen y veo aquí algunos jóvenes que son de la escuela y de la cátedra de demografía histórica de la profesora Hernández para que se sumen a todo el movimiento mundial de solidaridad internacionalista con el heroico pueblo palestino venezolano es precisamente la vanguardia de este proceso América Latina en general ha estado rezagada no así Canadá Estados Unidos Europa y otras regiones del mundo por supuesto el medio oriente todos los países árabes y es importante este tipo de debate para un poco desmitificar que no se trata de que esto no tiene que ver con el chavismo no tiene que ver con con lo que en Venezuela hemos vivido porque mucha gente piensa que hay una relación entre una cosa y la otra y no necesariamente es así esta es una lucha histórica que tiene mucho tiempo es una lucha contra la ocupación de un enclave creado por el imperialismo con el objetivo de tener un portaaviones militar para frenar en el medio oriente cualquier intento de su elevación de los pueblos levantiscos del medio oriente en una zona de gran importancia estratégica por el tema energético petrolero esto es importante que lo tengamos como premisa para iniciar la conversación primero que nada no hay duda de que el centro de la situación mundial hoy pasa por el medio oriente efectivamente como dice el compañero Yuri no es algo creado por el imperialismo pero bueno como lo conocemos no solo es Gaza y Cisjordania ocupada sino también hoy es el el Líbano pero Israel ha atacado también a Siria a Yemen y a Irán es decir un conflicto que ha venido escalando como consecuencia de la agresividad cada vez mayor de la entidad sionista financiada armada hasta los dientes por el conjunto del imperialismo y cuando digo imperialismo me refiero a lo que Lenin definió como la etapa de decadencia del capitalismo que no es solo Estados Unidos aunque es la principal potencia hegemónica hoy en crisis y es gracias a ese gran apoyo respaldo económico y militar del imperialismo que Israel existe porque si no no existiera es un estado completamente artificial que fue creado con ese objetivo estratégico que dije al principio como enclave imperialista en la región en una región de gran importancia política y estratégica por el tema petrolero la profundización de la agresividad de Israel en el último periodo está determinada porque fracasaron en sus objetivos originales en Gaza ya el compañero Yuri dio una descripción sobre todo más histórica del proceso previo que de alguna manera sirve de base sirve de premisa para entender la situación actual política que nos interesa en la que nos interesa intervenir en el caso nuestro como parte del encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo y como parte del partido socialismo y libertad que como ya dijo Gustavo es integrante de la unidad internacional de trabajadoras y trabajadores cuarto internacional una corriente internacional que tiene presencia en nuestro país con el PSL ese agravamiento de la situación en el Medio Oriente y de la agresividad de Israel está determinada porque esos objetivos los tres principales objetivos de Israel del lesionismo en la región no se cumplieron en Gaza específicamente liberar a los rehenes liquidar a la resistencia que no es solo Hamas porque Hamas es parte de un movimiento de nueve organizaciones que el 7 de octubre llevaron adelante el operativo guerrillero de liberación a que mencionaba Yuri entre las cuales también está el FPL partes de de Al-Fatah el Frente Democrático la Yihad Islámica y por supuesto Hamas que es la más importante pero hay varias organizaciones de liberación de resistencia que Israel no ha podido derrotar a pesar del brutal genocidio que no voy a entrar ahora en los detalles ya sabemos más de 40 mil muertos en Gaza 3 mil más de 3 mil en Líbano heridos en Cisjordania muertos es decir un verdadero genocidio que se está produciendo ante nuestros ojos y ante la indiferencia sobre todo de los gobiernos imperialistas y burgueses de todo el Medio Oriente y los países árabes no han podido derrotar a la resistencia ni recuperar a los a los rehenes ni tampoco controlan el territorio un dato importante en este momento el epicentro de la confrontación en Gaza está en el norte y en el centro que Israel decía que había liberado Yavalía por ejemplo hoy es el centro de la confrontación de la resistencia ahí fue donde murió Yahuas Singuano precisamente en Yavalía lo que pone en evidencia que no han podido controlar el territorio la política del imperialismo y esto es importante porque hay una distinción entre la política de Israel y del imperialismo la política del imperialismo es no extender el conflicto quieren frenarlo la política del imperialismo es la de los dos estados que ya marcaba el compañero Yuri que comienza desde los acuerdos de Olo en la década del 90 y que de alguna manera tenía el halo de ser un proceso de negociación ¿no? y ahora eso se rompe porque Israel definitivamente se quita la careta ya no sigue apareciendo como bueno me voy a poner más rojo como un país que es que se defiende ante la supuesta agresión y el ataque de unos terroristas malvados sino que ahora con el genocidio que está a la luz a la vista de todos que está en los medios que está en las redes que está en todas partes que vemos todos los días la masacre brutal bárbara que está ejerciendo el ejército sionista armado hasta los dientes por Estados Unidos y por Alemania que es el segundo país que suministra armas en el mundo al estado sionista se quitó se quitó la careta ya no sigue siendo el país que era atacado y se defendía y esto ha generado un gran movimiento mundial de respaldo de apoyo de solidaridad tremendo que no veíamos desde la época de Vietnam y que hace poco el movimiento estudiantil jugó un rol muy importante con los acampes que se dieron en Estados Unidos en Canadá Europa y otras regiones incluso en América Latina lamentablemente esto no continuó después de las vacaciones del verano en los países del norte pero esperamos que siga pero la movilización sigue hace poco hubo una gran huelga general en el estado español en respaldo a la lucha del pueblo palestino y se han dado movilizaciones en muchas otras partes del mundo y nosotros en Venezuela el encuentro la organización que formamos parte del encuentro en defensa de los derechos del pueblo somos parte de ese movimiento mundial y este foro de alguna manera refleja eso la necesidad de divulgar cada vez más pero también de actuar en la calle de movilizarnos y tratar de lograr movilizaciones cada vez más unitarias y masivas para que en Venezuela también se refleje la importancia del apoyo y la solidaridad porque el triunfo del pueblo palestino no solo va a ser con la resistencia heroica que ya hay que no solamente es militar es la resistencia permanente del pueblo por ejemplo en Gaza que se organiza para hacer actividades para los niños que se organiza para distribuir lo poco que llega de la ayuda nosotros desde nuestra corriente internacional hemos enviado ya seis tandas de apoyo económico al y de alimentos en Ceres a través de los contactos que tenemos con un sindicato que opera en Gaza que es la unión independiente de sindicatos obreros de Palestina que encabeza un compañero con el que tenemos estrecha relación y eso lo vemos en lo que nos han enviado los compañeros lo que hacen cómo se organiza la gente cómo va a buscar el agua cómo van a buscar los inseres lo que se le envía es decir hay una resistencia que no solo es la resistencia armada que es fundamental sino también una resiliencia tremenda del pueblo heroico que no va a ceder y que no va a dejar Palestina y que va a seguir enfrentando la agresión sionista como decía la política del imperialismo no es extender el conflicto pero esa sí es la política de Israel la política de Israel que ya se puso claramente en evidencia que se quitó la máscara de la política fracasada del imperialismo de los dos estados es tomar todas las tierras el proyecto estratégico de Israel eso lo plantea incluso un historiador para los colegas estudiantes y profesores que están aquí de la escuela de historia Ilan Papé que es uno de los nuevos historiadores israelí que es todo un movimiento de historiadores que han revisado la historia a la luz de nuevos documentos y con un criterio distinto han revisado la historia de Israel y de Palestina y Ilan Papé dice precisamente que el proyecto estratégico de Estados Unidos y ahora se está corroborando es el gran Israel que no es nuevo todos los sionistas todos son sionistas en Israel lamentablemente hasta la clase obrera es sionista desearíamos que la clase obrera rompiera con esa ideología genocida y racista pero lamentablemente no es así y la mayor parte de la población en ese país en esa entidad artificial está de alguna manera imbuida del sionismo y el gran proyecto estratégico es el gran Israel que supone tomar no solo Palestina toda la Palestina histórica sino también tomar parte de Irak hasta el río Éufrates tomar parte de la península del Sinaí en Egipto y por supuesto el Líbano por eso precisamente invaden el Líbano por supuesto que Estados Unidos desearía que Netanyahu asumiera la política del imperialismo en general de Estados Unidos y Europa que es la de los dos estados pero ya quedó claro que esa no es su política que su estrategia es la que estoy diciendo del gran Israel y por supuesto eso trae un conflicto un problema entre Estados Unidos y Israel porque Israel está haciendo lo que le da la gana queda claro hoy en el marco de la crisis de dominación del imperialismo norteamericano que no puede controlar al régimen sionista Israel hace lo que le da la gana en su perspectiva estratégica del gran Israel y a Estados Unidos no le queda otra porque no puede hacer otra cosa que seguir apoyándolo militarmente económicamente aunque deseando que cambiara la política esa es toda la confrontación que se refleja hoy y es un punto importante porque no como decía antes no solo la movilización internacional y la resistencia del pueblo palestino sino también hay que tomar en cuenta la crisis que hay en el interior del régimen sionista que ya venía desde antes del 7 de octubre del año pasado por la reforma judicial que el gobierno pretendía aplicar y ante la cual el pueblo de las principales ciudades de Israel se levantó ahora más recientemente con todos los ataques y los avances y logros y éxitos políticos y militares que tuvo Netanyahu con el tema con el operativo de los viper y de los gokitoquis que no se ha visto en los medios y con el asesinato de Hassan Narralá en Líbano el asesinato de Ismael Janille el principal líder de Hamas y después otra vez el asesinato de quien lo sustituyó y esto había reflotado un poco el apoyo a Netanyahu pero de nuevamente se puso en el tapete la crisis porque pocos días después Netanyahu destituyó al ministro de la defensa Joe Agallan que venía teniendo choques permanentes que tenía una visión distinta la visión distinta no es porque por razones humanitarias o morales o de apoyo de los palestinos sino porque hay distintas concepciones y los ritmos para llevar adelante esta política estratégica expansionista y de limpieza étnica todos quieren la limpieza étnica pero uno lo quieren aceleradamente que es precisamente el objetivo de Netanyahu del Likud y de la alianza la coalición ultraderechista ultranacionalista que ahora por supuesto hay que verlo con mucho detenimiento y mucho cuidado con el ascenso de Trump al gobierno en Estados Unidos entonces esta es la situación que se presenta hoy en toda la región y nosotros decimos desde el PSL y desde nuestra corriente internacional la WISI que mientras siga la movilización mundial vamos a seguir apoyando esa movilización que es fundamental que crezca que se nutra en Venezuela y sobre todo los jóvenes allí tienen que tener un rol importante hay que seguir la movilización para derrotar al sionismo porque la combinación de estos tres factores la crisis en el seno del régimen sionista la movilización y la solidaridad mundial y la crisis y la resistencia del pueblo palestino indudablemente que son los factores que van a terminar de derrotar al régimen sionista genocida de Netanyahu nosotros planteamos estratégicamente como consigna central que luchamos por una palestina única laica democrática y no racista que fue precisamente la consigna que estuvo establecida en la carta fundacional de la OLP y del pueblo palestino y que lamentablemente fue levantada por la OLP por las razones que el compañero Yuri decía porque traicionaron Arafat y compañía y los gobiernos árabes traicionaron la movilización traicionaron la lucha armada y optaron por la negociación y por la salida de los dos estados que es hoy una política completamente fracasada y que no puede ser derrotada sino con la movilización y la solidaridad internacionalista de todos los pueblos esa es la visión que nosotros tenemos a eso apostamos y esto es parte del debate que queremos dejar hoy planteado gracias compañía gracias gracias reiteramos el método que estamos utilizando para este foro sobre todo a los jóvenes que se están incorporando que luego de las tres ponencias abrimos derecho a palabra ya veremos de cuánto dos o tres minutos según qué y ahora vamos a continuar con Yuya Ur que es miembro del buro político del comité central del partido comunista de Venezuela PCB de Indirac que significan ahora los compañeros por la situación bastante conocida adelante Yuya gracias Miguel bueno primeramente un gran saludo a todas las estudiantes los estudiantes de la escuela de historia de los estudiantes de demografía histórica que se encuentran con nosotros para nosotros de verdad es un incentivo importante que hoy la juventud se involucre en estos temas porque la universidad central de Venezuela tiene toda una trayectoria en las luchas de la solidaridad internacional en los años 60 70 80 yo también me siento orgulloso de ser egresado de esta universidad de la facultad de ciencias jurídicas y políticas y eso no deja de llenarnos de emoción cuando vemos que este tipo de actividades se hacen en una casa como la universidad central de Venezuela también queremos saludar a los compañeros que se mantienen permanentemente activos en la defensa de los derechos políticos sociales y económicos del pueblo venezolano como es el encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo donde allí hacemos vida distintas organizaciones como el partido comunista de Venezuela aquí se encuentra el secretario general de nuestro partido el camarada Oscar Figuera que también es diputado de la asamblea nacional está el camarada Rafael Uzcategui del PPT-APR están los camaradas de Partido Socialismo y Libertad aquí está Miguel Ángel Hernández están los camaradas de Marea Socialista también se encuentran con nosotros el camarada Pedro Euse que es de la CUTV secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela tenemos aquí también a la directora de Tribuna Popular el periódico uno de los decanos de la prensa política en el país que se fundó el 17 de febrero de 1948 están profesores como William Prieto está aquí presente William un abrazo están los profesores Dameli Yewe profesor Alonso Ojeda también de aquí de la Universidad Central de Venezuela para todos ustedes un gran abrazo en nombre del Comité de Solidaridad Internacional COSI que es un organismo fundado en 1971 que ha dedicado toda su trayectoria a la solidaridad internacional a la solidaridad de los pueblos en contra del imperialismo en contra de la dominación es un organismo miembro del Consejo Mundial de la Paz que a su vez fue fundado en 1949 pero ya para entrar un poco en el tema porque se van a ir los 15 minutos en los saludos señalar varias cosas que nosotros consideramos que es importante en primer lugar señalar que la resistencia del pueblo palestino y la resistencia de los pueblos es un derecho legal y es un derecho legítimo es un derecho legal porque incluso en el derecho internacional está consagrado el derecho a defenderse frente a un ente ocupante frente a un estado ocupante lo consagra el protocolo primero de los convenios de Ginebra lo consagra la carta de Naciones Unidas lo consagra el derecho humanitario internacional entonces ese es un elemento por supuesto que hoy se pretende desconocer no solamente por el estado ocupante el estado sionista de Israel sino también por gran parte de la comunidad internacional que por intereses que ya vamos a ver se hacen los sordos los ciegos y los mudos se hacen frente a este genocidio que bueno hoy tenemos este título de este foro que es ni genocidio en Palestina ni invasión en el Líbano lamentablemente está ocurriendo todo lo contrario son 76 años de genocidio no es un año de genocidio 76 años de genocidio sistemático en contra del pueblo palestino invasiones en el Líbano esta no es la primera ya es recurrente desde básicamente desde los años 75 76 distintas invasiones del estado sionista de Israel entonces bueno ese es un derecho legal como decimos y es un derecho legítimo porque cuando la resistencia se amplía en todo un pueblo que está decidido a defenderse y sobre todas las cosas a existir se convierte en una defensa colectiva y la defensa colectiva frente a la dominación frente a la ocupación y frente a la violación de los derechos de los pueblos es una defensa legítima es una defensa que levanta las banderas para existir para seguir viviendo para seguir avanzando y eso es lo que está haciendo hoy el pueblo valiente el pueblo de palestina que hoy se mantiene en resistencia combatiendo a ese ente ocupante eso queríamos comenzar señalando esos elementos el segundo elemento es que más allá de las mitologías y más allá de las historietas que nos quiere imponer la propaganda del sionismo que es un brazo del imperialismo porque tenemos que entender que todo esto es un plan del imperialismo que busca fragmentar a los territorios y a los pueblos para mantener su dominación y mantener su por supuesto mantener el control político territorial y económico en diversas partes del mundo que se expresan en guerras intervenciones en presencia militar este plan del imperialismo no es un plan histórico no es un plan milenario ese es un plan que nació en Europa en el siglo XX y nació bajo los acuerdos después de de los análisis y después del plan del sionismo encabezado por Teodor Herzl nació el plan de nacionalizar el judaísmo con objetivos políticos para lograr que a través de lo que ellos han señalado que es una nación para los judíos que es una nación lo que buscan es por supuesto entonces tratar de lograr sus objetivos políticos no es un conflicto entre judíos y musulmanes y cristianos no es un conflicto cultural históricamente en esa parte del mundo han convivido cristianos musulmanes y judíos o judíos cristianos y musulmanes como han ido apareciendo a través de la historia entonces tenemos que tener en claro porque muchas veces no es que es un conflicto religioso eso no se va a resolver porque es que esa era la tierra prometida y ahora ellos tienen derechos sobre el territorio eso es falso nosotros tenemos que romper con ese estigma que nos quieren imponer para tratar de condicionar la conciencia y que nosotros le justifiquemos las barbarias y el genocidio que se desarrolla en esa parte del mundo una falsa conciencia entonces no es un conflicto religioso es un conflicto político no es un conflicto histórico es un conflicto contemporáneo no es un conflicto que nace en el medio oriente es un conflicto que nace en Europa son elementos que nosotros tenemos que tener conciencia los camaradas y amigos han hecho un análisis muy importante sobre los orígenes históricos de la ocupación de cómo ha avanzado la resistencia en la ocupación y cómo ese genocidio se ha ido incrementando de manera sistemática recientemente nosotros vimos en la asamblea general de la ONU en la 79 asamblea de la ONU donde por segunda vez por segundo año consecutivo el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu muestra unos mapas de las fronteras de Israel sin que aparezcan los territorios ocupados y sin que aparezca Palestina en esos mapas ellos desconocen completamente de la existencia de Palestina para ellos el plan es eliminar completamente a la población Palestina desplazarla completamente ocupar los territorios y convertir a eso en todo lo que es la frontera de Israel por ahora porque esas fronteras no están delimitadas ellos plantean que las fronteras de Israel deben ir desde el Nilo hasta el Éufrate desde gran parte de Egipto hasta Irak pasando por Jordania Siria Líbano todo eso pero nosotros queremos señalar un elemento que quizás muchas veces no lo visualizamos a primera vista y que el capitalismo no le interesa tampoco que nosotros lo visualemos y es cuál es el interés económico que va detrás de toda esa guerra nosotros sabemos que hay una ecuación que generalmente se repite se reitera cuando hay un conflicto tiene que ver casi siempre con combustibles combustibles fósiles con el capital el gran capital y guerra esa es una ecuación que cuando tú vas desarrollando el análisis de los conflictos en el mundo tú ves que allí está metido el petróleo o es el gas o es algún tipo de recurso natural de la que las grandes potencias económicas las transnacionales de las grandes potencias económicas se quieren apropiar y en el caso de Palestina y en el caso de ese conflicto allí eso no escapa a esa realidad nosotros queremos señalar que el 29 de noviembre del año 2023 exactamente 22 días después del 7 de octubre el 27 29 de octubre perdón del año 2023 el ministro de energía y de petróleo de Israel Israel Kats anunció que se le estaban otorgando concesiones para la explotación y la exploración de gas a dos empresas adicionales a la que ya la tenía ¿cuál era la empresa que ya la tenía desde el año 2012? era Chevron que tiene la mayor concesión que representa el 30% del gas que se encuentra en esa parte del mundo y las otras dos a las que se le entregaron ese petróleo fueron a la British Petroleum la británica y a la ENI la italiana que representan un porcentaje importante en esta parte del territorio que se encuentra exactamente frente a Cisjordaña se encuentra una de las mayores reservas marinas en aguas marinas de gas del mundo en el año 2012 Israel firmó con una empresa petrolera llamada Nobel Energy firmó un contrato para suministrarle gas a Israel por 15 años por un costo de 14 mil millones de dólares luego posterior a el 2012 dos o tres años después eso se amplió a un contrato por un monto de 32 mil millones de dólares porque en el año 2000 Yasser Arafat había anunciado que frente a las costas de Gaza se encontraba un importante yacimiento de gas donde allí se creó gas amarín y empezó a explotarse el gas pero inmediatamente el gobierno sionista el estado sionista de Israel empezó a ocupar de manera ilegal esta parte del territorio e impidió que se siguiera explorando y explotando históricamente Israel importaba la gran mayoría del gas que necesitaba que era cerca del 70 al 80% se lo importaba desde Egipto y desde otros países hoy Israel es un exportador nato es un exportador nato donde uno de los principales países que reciben gas de Israel es Egipto y Jordania y por eso a veces vemos la justificación de por qué países como Jordania y como Egipto la razón del por qué tienen una actitud muy pasiva de por qué no están involucrados directamente en el tema del conflicto o sea hay razones de carácter económico si el Líbano Israel está trabajando un proyecto para sustituir el gas ruso que llegaba a Europa desde una ciudad israelí desde una ciudad israelí jadera frente que está a 106 kilómetros del norte de esta parte fíjense ustedes esta es la parte esta es la parte más importante en materia gasífera que está exactamente frente a Cisjordania entonces está trabajando un gasoducto que ese gasoducto va a pasar directamente por Cisjordania por todo lo que es el territorio donde está el estado zionista de Israel va a pasar por Chipre y va a llegar a Europa desde Grecia entonces ahí pasaría gran parte del gas del cual hoy Europa está sufriendo por todo lo que es el conflicto Rusia-OTAN que se ha estado desarrollando en Europa ellos resolverían gran parte de ese problema de gas a través de este gasoducto y la Unión Europea firmó un contrato millonario en el año 2022 donde se refleja a Israel como uno de los principales productores de gas y donde hay perspectiva de que sustituya en gran parte el gas ruso por lo que representa este posteriormente al año 2012 cuando entró en gran parte el desarrollo de este gas de este yacimiento de este yacimiento gasífero se descubrió uno que tenía muchísimo más petróleo que el anterior que es el yacimiento leviatano este yacimiento de gas este yacimiento este yacimiento puede garantizar la tiene la capacidad de garantizar el suministro a 100 millones de personas por más de dos décadas 100 millones de personas por más de dos décadas estos informes y estos elementos y estos números que yo les estoy entregando a ustedes el día de hoy es un informe que realizó la organización de Naciones Unidas un informe no son números que nosotros hemos inventado es un informe que ustedes pueden realizar que realizó Naciones Unidas y por supuesto entonces ahí la necesidad de que Israel desplace completamente a los dos millones y medio de personas que viven en Cisjordania que ya el 80% se encuentra desplazado el 80% se encuentra desplazado y por supuesto el objetivo es arrasar completamente y convertir a Cisjordania en parte entonces de Israel y en Cisjordania también apareció un yacimiento que es el yacimiento Mesle que tiene reservas comprobadas de 1500 millones de barriles de petróleo que al día de hoy representa 120 millones 120 mil millones de dólares o sea fíjense ustedes un pueblo que no tiene para acceder a comida para acceder a bebida para acceder a salud un pueblo que se le entrega según los informes internacionales le llega un camión de combustible al día es dueño de gran parte de las reservas gasíferas en la zona pero hay un elemento importante que señala ese informe en las zonas unidas y es que todo este todo este reservorio que también le corresponde a otros países que serían Cisjordania Palestina una parte del estado zonista de Israel y una pequeña porción al Líbano y a Egipto porque según las líneas se encuentra en las aguas territoriales las razones unidas dicen que eso es una hay una interconexión natural que requiere de que la exploración y la explotación de ese gas se haga de manera conjunta con una repartición proporcional donde la mayor proporción le correspondería a gasa por la ubicación de gasa y porque mucho de ese gas está bajo en el subsuelo de Cisjordania entonces Israel desconoce ya voy a terminar de estudiar Israel desconoce todos estos acuerdos internacionales desconoce todos los convenios viola el derecho internacional no solamente el derecho internacional humanitario al practicar y al por supuesto aplicar un genocidio sistemático como lo que estaba ocurriendo en Israel en Palestina sino que también por supuesto un derecho a la violación a los derechos económicos y sociales que están contemplados en el derecho internacional yo solamente quiero finalizar lamentablemente esto es un pequeño un abreboca de lo que hay que investigar y lo que hay que estudiar para entender cuál es el objetivo de esos conflictos pero yo quiero señalar una cosa antes de terminar ese es un pueblo que históricamente ese pueblo de esa región del mundo que antes era la gran Siria y que después según los acuerdos después de la segunda guerra mundial de la primera y la segunda guerra mundial se fueron fueron divididos por los acuerdos seis y pico en 1916 los acuerdos posteriores es un acuerdo ese es un pueblo que históricamente está está dispuesto a luchar a resistir a sobrevivir cuando tú ves en uno de esos de esos videos que se van dando para no sé denunciar el genocidio que se está desarrollando en Palestina y tú ves que una familia se le mueren dos, tres, cuatro hijos y sale la mamá a decir yo voy a seguir pariendo porque en esta tierra tiene que nacer más hombres para defender este territorio cuando tú ves que a un niño le mutilan los brazos y las piernas en uno de los videos que nosotros vimos un niño de siete ocho años y lo van sacando y le dice al papá no te rindas porque vamos a vencer es un pueblo que va a vencer y que está dispuesto a vencer entonces bueno yo de verdad quiero pedir un aplauso al pueblo palestino al valiente para esta actividad y especialmente a la subdirectora de la escuela a la compañera camarada ya era Hernández que han prestado el espacio gracias compañeros camaradas amigos gracias